Como sabéis, ayer dio una rueda de prensa el secretario provincial Francisco Reyes del PSOE y el secretario local, el secretario de Linares del PSOE, Daniel Campos. Bueno, a veces es difícil, es difícil desmentir la mentira, la calumnia, la injuria y sobre todo cuando se falta a la verdad. Parece que es que en política todo vale y como estos son todos unos comprados, estos militantes del PSOE, me refiero, y son al final, son lacayos y serviles, esclavos de quien manda al final, porque creo que es que son incapaces de dar un jornal afuera. Entonces, pues tienen que mantenerse en la política, lamentablemente, ¿no? Y no van a tener nunca criterio objetivo y nunca van a ser, pues como, ni van a poner por delante determinadas cuestiones de principio. Que Francisco Reyes cuestione la honradez de Juan Fernández, me indigna, me indigna, me indigna, pero otras cosas porque se trata de la mía, ¿no? Esta persona no tiene ni el más mínimo conocimiento de lo que es el honor, de lo que es la verdad. Ustedes venían ayer una serie de declaraciones. ¿Veis que todavía está diciendo que no ha recibido la notificación de la querella que le puse hace ya, más y medio o dos meses? Paco Reyes, si no quieres coger el papel, búscalo, que lo tienes por ahí y sabes perfectamente que existe. Por cierto, si os dais cuenta, ayer en la rueda de prensa habla que Pilar Parra y el que les habla, es decir, él, Francisco Reyes, no habían recibido comunicación todavía. Él sí, diga lo que diga, porque miente como un bellaco, como en otras cosas que le decía posteriormente. ¿A que no mencionó a Daniel Campos? No lo nombró. Sabiendo, es para que veáis qué uso y cómo omiten la verdad y cómo falsean la realidad. Daniel Campos tenía que presentarse hoy a las nueve y media en el juzgado de Linares. Número uno. Juzgado de Linares, el número uno. Me he quedado esperándolo. ¿Cómo me quedé esperando en el Cervantes que fuesen a ese debate? O en la Plaza Toro, donde quieran que lo hagamos. O en el Campo Fútbol, donde quieran que hagamos ese debate, donde cité a todos los del PSOE. A un debate público, cara a cara. No van a ese debate, no aparecen, no están, solamente salen así a escondidillas. Y siempre juntos, solitarios, salen poco. Y siempre denuncia al PSOE. No, ninguno de ellos. Porque son cobardes. Muy cobardes. Además de traidores y sobre todo embusteros, que es lo que más duele. Daniel Campo no se ha presentado en el juzgado. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Yo lo he dicho más de una vez. Daniel Campo es un traidor, desleal, un cobarde y un trepa, está claro. Pero, por lo menos, si no se presentan a un debate público, delante de todos ustedes, delante de las cámaras. Por lo menos que se presente en el juzgado. Es que ahora sí va la querella. Claro, el acto de conciliación era hoy. Para ratificarse, no se ha presentado. Tampoco aquí dar la cara. En política hay que dar la cara y afrontar las situaciones. Y tener la fortaleza psíquica necesaria para aguantar todas las embestidas de todo el mundo que cuando estás en un estatus desempeñando un rol como el que él le espera y el que ya venimos desempeñando los demás 20 años, y si aspira a eso, tendrá que echarle más valor al asunto. Y esto requiere fortaleza psíquica. ¡Mucha! Dar la cara por tu ciudad, dar la cara por tu gente, en contra de tus propias siglas. Te cueste lo que te cueste y las puñaladas que te quieran dar aquellos a los que has dado la vida por ellos y la que tienen, te la deben. Que yo no les pensaba cobrar nada. Hablando de cobrar. Paco Reyes, te cambio la nómina a pelo. Eres un embustero, Francisco Reyes, integral, falso y malévolo. Tienes concentrada la maldad y eres un presidente de diputación fraudulento. Y lo que tienes que hacer es devolver a Linares, que le has robado la ITIS y no has peleado para nada por ese plan de reindustrialización, Paco Reyes. Sabíamos que era mediocre, pero ha resultado nefasto. Para Linares y para toda esta comarca a la que ha dejado abandonada. Y lo sabemos. Que no se lo diga más gente, pues muy bien, claro. Pero si se lo dijeran todos lo que lo piensan, no iban a tener tiempo para hacer expedientes de expulsión. Para completar expedientes de expulsión. ¿Qué pasa qué? Bueno, pues decimos quienes lo decimos y nos arriesgamos a lo que nos arriesgamos. Pero porque no solamente no tememos al PSOE, ni a la mafia de algunos, ni a la trama de algunos, ni a sus amenazas. Porque no dependemos de sus subvenciones, no dependemos de muchas cosas. Aquí lo pone bien claro. Líquido a Percibir, nómina de septiembre, 2.701 euros. Paco Reyes, ¿te cambias la nómina o todavía vas a seguir diciendo embuste y mentira? Pilar Parra, saca la tuya, saca tu ingreso. Estos son los míos, por eso me pusieron el complemento. Ellos me lo han estado pagando. Porque les daba vergüenza que yo cobrara esto estando en primera línea de batalla política. Y ellos, pues, ¿dónde están? ¿Qué cobraba Daniel Campos? ¿Qué está cobrando? ¿O qué sigue cobrando? Porque le darán una indemnización ahora. ¿Cuánto cobraba? 6.000, 7.000 euros. Su compañera, la senadora, que cobraba 6.000, 7.000 euros. Francisco Reyes, ¿qué cobra? 5.000, 6.000 euros. ¿Y las parras, qué cobra? ¿Qué cobra la delegada del gobierno? ¿Cuál era el problema? Si lo aprobaron todos, si es que mienten, si es que eran todos testigos. Daniel Campos, ese que dice que hemos cometido no sé qué extrema, de extrema gravedad. Ese cobarde que dice esas cosas y luego no es capaz de enfrentarse a los que se tienen que enfrentar. Cara, cara, Daniel Campos. Pin, cara, cara. Delante Juan Sánchez y Demi. Dice esas cosas. ¿Qué te escondes? Físicamente y psíquicamente te escondes. Daniel Campos. Y esto hay que echarle mucho coraje. A la política hay que echarle cerebro 13. y no es un curso de actos de correspondencia. C de cerebro, C de corazón. ¿Por qué hay que ponerle corazón a la política? Y C de coraje. Eso es lo que hay que hacer. Lo haga mejor, peor, con los fallos, virtudes, desvirtudes, aciertos, errores. Pero mínimamente eso es absolutamente clave. clave que no vale para la política cualquiera. Que es que es muy fácil llegar a ponerse aquí y decir un montón de barbaridades y luego no dar la cara donde hay que darla. Y no sé cómo hay que ser. Y esa maldad cómplice de una serie de gente que dice mentira, mentira, es que luego eres tú el que tienes que denunciarlo y ponerle una querella con todo lo que hablan. Es que cuando yo la recibí el día 10 de octubre, Paco Reyes la recibió también la del 20, la comunicación del 20 a la 12. Lo vuelvo a decir, Francisco Reyes, no te escudes más en que no has recibido la esa que es que no habrás querido coger el papel. Pero está por ahí, rodando. Así que que sepas que tienes que ir el día 20 a quien has juzgado a Linares a responder de esas injurias y esas calumnias que me has dicho, que me has hecho a mí. Que soy más honrado que tú durmiendo, Paco Reyes. Si yo me he ganado cada voto en mi pueblo en la calle peleando con mi ciudad. Y luego encima en esa actitud orgullosa, soberbia tuya y de esa presidenta. presidenta. Es que no sabía la presidenta que íbamos a lo que íbamos. La presidenta no ha venido aquí porque Paco Reyes entre otras cosas no la ha querido traer. Y eso lo he dicho yo. A ella se lo he pedido delante de él y ha dicho cuanto Paco quiera yo voy allí. Hace tres años en la toma de posesión de los rectores al palacio de San Telmo. Que se acuerde porque yo no miento y soy honrado y honesto y digo la verdad desde el principio que ellos la van cambiando cada dos por tres como es los términos. Ahora ya dice se ha autorretribuido ¿en qué quedamos? Y ha jugado y vemos, lo vemos pero si yo no le pongo la querella ellos no habían ido. ¿Ves cómo no es verdad? Si ellos pueden darse el pavio lo que quieran para acá y nos dé la cara y debatiremos con él y delante de ustedes delante de las cámaras a ver quién dice verdad y quién no. Y no hemos dejado la piel por esta ciudad Juan Sánchez y yo. Y ellos lo único que han hecho ha sido lavarle la cara a una agrupación con un contenido que habría que ver el comportamiento el comportamiento de algunos que están y algunas que hay ahí. Eso sí que es indignante y una deshonra para el PSOE la conducta de Francisco Reyes y de algunos y de algunas que han vendido su tierra que han vendido Linares por un puesto político y han traicionado a las personas que más le han ayudado y es que no tiene vueltas de hoja que cuantas más veces quieran más veces le vamos por cierto a Francisco Reyes le va a caer otra querella entre otras cosas porque dijo la cantidad que yo cobro a ver a qué cobro esto y la puedo demostrar porque aquella compensación económica la retiraron hace un año y pico por lo tanto esto es pelado lo que yo cobro y lo de claro y si vas de viaje tienes dieta como ellos como todo el mundo que está como los administrativos los funcionarios que van a cualquier cosa un curso o lo que ocurra o sea es normal si es que eso no les da vergüenza donde está el honor que aquí vale cualquier cosa para tapar Francisco Reyes si ya vas viviendo de la diputación y a mí me da igual de lo que vivas y todo el fraude pero si lo que me fastidia lo que me duele es que no has defendido para nada Linares que nos cerraste y la fábrica perdimos dos mil puestos de trabajo en esa y en las auxiliares que había y que no vamos a levantar cabezas porque además y encima te alegra de que haya ahora terminado el proceso de liquidación de Santana ocho años hay descrépitos ¿cuántos necesitamos ahora otros? 10 o 15 ¿para qué? porque ¿de qué hablan? el problema Juan Fernández ¿no veis cómo están eludiendo el verdadero problema de Linares? y es su inestitud su incapacidad su falta de honor y de verdad y sobre todo pues que viven del engaño y engañan a la gente yo no voy a hacer eso y Juan Sánchez tampoco por eso tienen que sacarnos esta trampa y darle la vuelta a las cosas mira que decís que ningún órgano lo aprobó vaya hombre pero si lo habéis rechazado el acta cuando se pone la asignación no la admitieron ahora la instructora del expediente si la han puesto en una lista a la autonómica falseta creerme es falseta la lista esa la lista la tiene ya hecha el señor Reyes ya tiene la lista hecha irán los que vayan estos son paripés que se hacen en las asambleas se dan un poquillo de jaranilla estimulan un poco a los militantes que se verán frustrados como siempre es que siguen haciendo lo mismo que tantos años y tantos años cosa que yo pues nunca mantuve nunca mantuve esas cosas mantuve la verdad y siempre decía que dijésemos lo que dijésemos en la asamblea la lista la hace Jaén y punto y todo lo otro es jaranilla para que los militantes crean que aportan algo que no veis de la lista puede que vaya alguien de Linares lo que sí está seguro es que va a señora Ferris que ya os dije que a esa no le faltará nunca un cargo donde para darle también servil la calla sobre todo lo que calla es porque pertenece a esta comarca y ha perdido una itis que era para esta comarca y la calla la calla y la sigue callando claro entonces cuando dice y Felipe López porque Felipe López plantilla en el PSOE ya de por vida lo sabéis que tiene mérito entre otras cosas porque Felipe no va a ser autocrítico nunca siempre va a estar dispuesto a llevarse y os puedo asegurar que una persona a la que le tengo aprecio personal sí pero militante dócil muy dócil nunca pasa nada en el PSOE siempre somos los mejores siempre somos más que nadie los más tal es verdad que tampoco hay en el entorno grandes estrellas pero joder es que ya llega un momento en que esto pues no es yo no voy a hacer más comentarios excepto los que vengan solamente volver a decir eso que en el juzgado también me he quedado esperando y que Francisco Reyes que el día 20 que tienes que venir a mantener las calumnias y las infamias que me has dicho que eres un fraude de presidente que no has robado a Linares una itis y a la comarca no se nos olvide a los del eje de la nacional cuarta sean cuales sean sus colores políticos y que no has peleado nada por nuestro plan industrial en estos ocho años y vienes encima con ese descaro a faltarme respeto a calumniarme a injuriarme bueno a Juan no lo menciona ya ves que Francisco Reyes no menciona a Juan Sánchez el señor Campos sí lo menciona dice que hemos hecho cosas de extrema gravedad efectivamente aceptarte aquel día que entraste en la sede del PSOE esa fue nuestra mayor error eso es lo que hemos hecho de extrema gravedad poneros a cada uno donde os hemos puesto nosotros quedarnos aquí peleando por nuestra ciudad aquí sin nada más y ahora encima te pagaba la gasolina encima se lo echas en cara Juan Sánchez que te ha llevado a todos sitios y te ha enseñado un poco donde estaban por lo menos los colectivos las asociaciones de vecinos tampoco tampoco la escogía mucho el teléfono lo saben ellos como ha estado en esto interesa o no interesa te ha interesado más otras cuestiones y los cinco años que te has tirado los cinco los cuatro los tres los años que te hayas tirado en no no sé cinco 2015 ¿no? por ahí no sé no sé exactamente el tiempo pero está claro que de poco le ha servido a Linares su papel en el parlamento andaluz eso sí preguntas autocomplacientes a los consejeros mirad eso y verás como da hasta grima pregúntale al consejero consejero no es verdad que te hay que mirad hay una una intervención suya del año pasado en los presupuestos incluso donde dice el mejor presupuesto para Santana esto es Santana ¿has dicho algo? lo único que hemos oído de Santana es cosas feas cantidades desorbitantes que no sé qué de esas son de las que te tienes que preocupar Francisco Reyes no de la limona que pretendías compensando a nosotros y a Ocora nos la restriaga diciendo que que no la hemos puesto los demás si la firma es mancomunada ¿cómo metéis en ese lío? ¿cómo podéis ser tan falsos? ¿cómo podéis mentir de esa manera tan cínica y tan torpe? no lo podemos no cabe explicarlo no cabe explicarlo por eso por lo que en el juzgado será donde se vea y no es que no vayamos a dedicarle esto ni un minuto más yo soy el primero que no quiere dedicarle esto ni un minuto más por eso Francisco Reyes cuando vengas aquí a Lenares hablamos de esa IT que nunca llegará que es que ahora estáis perfilando el modelo de gobernanza pero si eso si eso viene en los papeles de los fondos europeos de cómo administrar esto y cómo regular estas cosas desde hace 30 años ¿por qué engañan a la gente de esta manera? pero es que pensáis que los demás somos tontos que somos ignorantes ¿cuántos años le queda a Linares? ¿cuántos? ¿10? ¿15? ¿para ver algo en algún sitio? claro que estás loco por expulsarme del partido porque te digo estas cosas a ti a Susana Díaz y a quien venga y no soy ni susanista ni sanchista desde hace mucho tiempo que no lo soy desde que se peleó Felipe González con Alfonso Guerra deje de ser de uno o de otro porque luego tenías que ser almunista o borrelista o zapaterista o bonista y ahora susanista o sanchista que da igual que arman la de Dios con las criaturas en las agrupaciones y luego ellos se abrazan aunque sea hipócrita y cínicamente como manda el canon político y la dinámica política cínica que es lo de siempre y ahora los demás pues a matarse uno con otro y eso quien lo arregla que es lo que yo intenté que no ocurriera en la agrupación local del PSOE en la agrupación local donde se podía hablar y todo el mundo podía hablar y fuese lo que fuese aunque fuese asamblea extraordinaria me daba igual porque la libertad cosas que ya no ocurren ha entrado un dictador provincial con otro dictador local inseguro de sí mismo se ve que con los complejos que tenga que es que le da susto que le hablen allí de una o de otra cosa dinámica que no ha sido así en los últimos 15 años os lo puedo asegurar y los primeros que lo van a adoptar son los militantes ayer me indigné y me indignó las declaraciones del secretario general de la agrupación de Linares señor Dani Campos que por lo visto le han dado permiso para poder hablar después de nueve meses como secretario general da la primera rueda de prensa para decir lo que dijo mentira tras mentira y yo en mi vida no me arrepiento de nada de lo que he hecho y de lo que he hecho pero a partir de ayer sí me arrepiento de una cosa de haber estado el señor Campos en la lista de amigos ni ha sido amigo ni es compañero ni es leal este es leal total absolutamente y lo que sé es verdad que cuando se ponga otra vez el nombre de Juan Sánchez en la boca que procure hablar con razón porque Dani Campos si usted y su secretario general dicen que cuando hay alguna irregularidad lo primero que tiene que hacer un socialista y más en el tanto en la dirección del partido es denunciarlo usted tiene que haber denunciado el primer día ¿recuerda usted un papelito que tengo firmado por usted desde el primer día? ¿lo recuerda? ese papelito está guardado todavía en una servilleta en el juicio se verá y el juez dirá que usted si lo sabía desde el primer día todo lo tanto mienten y siguen mintiendo y a mí no me preocupa que le mientan a los compañeros suyos del partido a mí lo que me preocupa es que le mientan a la ciudadanía porque es tanto el odio el poco coraje que tienen que no son capaces de enfrentarse ni en una asamblea como ha dicho Juan Fernández alcalde de Linares pese a ustedes que eso también es lo que le duele pese a ustedes hemos dicho multitud de veces no tienen coraje a enfrentarse y por lo tanto son unos cobardes y lo peor que hay es que si alguna vez hemos tenido una amistad usted era falsa tan falsa como la moneda y como es usted y hombre la ciudadanía sabe juzgar a las personas como ha dicho hace un momentillo Juan Fernández ha ido de mi mano a toda la asociación de vecinos y cuál era su su entrada yo con Juan Sánchez mi referente político y me ponía en los altares escucha usted sabiendo la asignación que se me dio para llevarlo usted en mi coche a la asociación de vecinos tener reuniones con las asociaciones de vecinos cuando usted no estaba y plantearla después todas las quejas y los problemas de las asociaciones de vecinos que tiene usted que presentarla no yo en la reunión del grupo de contrales dedicando mi tiempo lo poco mucho que sabe usted se lo he enseñado yo porque usted de política nada y usted ya sabe por sus raíces no me extraña que debido a las raíces políticas donde mamó tengamos estos los dos ahora porque usted no siente socialismo nada más que su dinero es un trepa un trepa porque cuántas veces me ha pedido usted que quería estar en la ejecutiva provincial y hablamos con Paco con ese que ahora su amigo también su secretario general para que hiciera una secretaría a su imagen y semejanza quiso usted ir el tercero en la lista quiso usted ir en el parlamento y el que luchó todo eso Juan Fernández como secretario general y como alcalde de Linares es usted un desagradecido tanto usted como su esposa uno desagradecido porque no se merece Juan Sánchez no se merece ni mucho menos la traición que le están haciendo por esa amistad que decían ustedes que me tenían queden ustedes con su amistad y repartan la amistad con otros ya vuelvo a decirle si hasta nueve meses sin hablar yo creo que estará sin hablar otro año y pico en el momento que ya no tenga que hablar de mentiras absolutas y de expulsar a los militantes de su partido a lo que amenaza ahora que está usted amenazando por salir en redes para echarlo del partido mire usted ni la libertad de expresión son capaces de ustedes de respetarla como bien dice Juan al finalizar son ustedes unos dictadores que salen que salen a la vez Gracias.